Bienvenidos, cadetes. Vamos a seguir avanzando en el curso. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Podríamos pensar en más ejercicios para hover, taxi y todo lo que hemos visto hasta ahora. Y si se me ocurre alguno más que pueda resultar atractivo o útil, lo pondré como ejercicio extra. Pero me ha resultado más interesante la idea de dinamizar un poco el curso y seguir avanzando y pasar al siguiente capítulo. Que va a ser el de los despegues. Vamos a aprender a despegar con el helicóptero. Para ello, debo decirles que los procedimientos para un despegue, en el caso de los helicópteros, están menos protocolizados que en el caso de las aeronaves de ala fija. ¿Por qué? Porque las aeronaves de ala fija, como saben, requieren de la sustentación traslacional para iniciar el vuelo y para mantener el vuelo. El helicóptero tiene una ventaja y es que poseemos la capacidad de proporcionarnos nuestra propia sustentación. No dependemos solamente de la sustentación traslacional, sino que podemos generar nuestra sustentación rotacional que nos ayude. Y que nos haga incluso poder prescindir de la sustentación traslacional para elevar el vuelo. Un helicóptero puede despegar en vertical, sin velocidad y por lo tanto sin sustentación traslacional. Dependiendo únicamente de su propia potencia. Eso cambia las cosas. En un avión, siempre el planteamiento de un despegue siempre requiere una pista. Porque siempre requiere una aceleración en tierra hasta conseguir la velocidad que nos proporcione, y aquí vamos a introducir un concepto nuevo, la suficiente sustentación traslacional para levantar el avión. Lo que se denomina la sustentación traslacional efectiva, o ETL, Effective Translational Lift. La sustentación traslacional efectiva es la cantidad de sustentación traslacional necesaria para mantener en vuelo nuestro aeroplano, nuestra aeronave. Y eso depende de un montón de factores. Uno de ellos, evidentemente, el peso. A más peso, más sustentación traslacional vamos a necesitar para levantar un avión. Más carrera, más velocidad va a necesitar en la carrera para poder levantarse si lleva más peso el avión. En el caso del helicóptero, como he dicho, jugamos con dos tipos de sustentación. Y eso hace que los protocolos no sean tan estrictos como en los aviones. Son más permisivos, son más abiertos. No hay un patrón concreto para despegar un helicóptero concreto. Como hemos dicho, el planteamiento inicial de un avión para despegar siempre es, tengo una pista y estoy al principio de la pista. En un helicóptero no. Un helicóptero puede despegar casi desde cualquier sitio. Podemos tener obstáculos alrededor, podemos no tener pista, podemos no poder hacer carrera, podemos tener una situación que nos permita hacer carrera aunque no haya una pista, podemos tener una pista, podemos tener un montón de situaciones. Entonces, no hay una forma correcta de despegar un helicóptero. Hay diversos patrones y la forma correcta de despegar un helicóptero será, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontremos, si tenemos pistas, si no tenemos pistas, si tenemos obstáculos, si no tenemos obstáculos, la altitud a la que estemos, la desidad del aire, el frío que haga, un montón de cosas, el peso del helicóptero, el tipo de helicóptero, las características propias del helicóptero. Teniendo en cuenta todos esos factores, la mejor forma de despegar un helicóptero es elegir en base a esos factores la fórmula más segura. ¿De qué depende la seguridad? La seguridad básicamente depende de dos cosas. De minimizar las posibilidades de un fallo mecánico, de una pérdida de potencia, y de estar en una situación en la que se pueda salvar el helicóptero si se produce una pérdida de potencia. De esas dos cosas. Es decir, de minimizar las posibilidades de que se nos rompa algo, y de, si se rompe algo, ser capaz de salvar la vida. Ser capaz de hacer una autorotación. La autorotación no la hemos visto todavía, así que vamos a definirla un poquito para saber de lo que hablamos. La autorotación es la situación en la que un helicóptero en vuelo pierde la potencia. Pierde su capacidad de generar sustentación rotacional. Y en ese caso lo que se hace no es caer como una piedra, sino es tratar de utilizar la sustentación traslacional para mantenernos en un descenso controlado. Ese descenso, el ángulo del viento relativo, la disposición del rotor, ya lo veremos, nos va a mantener las RPM. Vamos a hacerlo de tal forma que hagamos dos cosas a la vez. Mientras bajamos, vamos a mantener una cierta velocidad de descenso que no sea caer como una piedra, aprovechando la sustentación traslacional. Y aparte, eligiendo un cierto ángulo de descenso, elegir el ángulo que nos mantenga las RPM del rotor, que nos vaya acelerando el rotor, el viento relativo, para al llegar a tierra en el último momento, cuando ya vamos a perder nuestra sustentación traslacional y ya vamos a caer como una piedra, estar cerca del suelo y aprovechar esa energía que teníamos rotativa en el rotor que hemos ido manteniendo para no perder las RPM del todo, para aprovechar ese último suspiro que podemos dar de sustentación rotacional, levantando el colectivo en el último momento, para frenar la caída y hacer una caída suave y depositar el helicóptero en el suelo de forma segura. Para poder hacer una autorotación necesitamos o tener altitud o tener velocidad. Si tenemos velocidad, tenemos sustentación traslacional y podemos pasar directamente, cuando perdamos nuestra sustentación rotacional, a aprovecharla para hacer una autorotación. Si no tenemos velocidad, pero estamos muy altos y tenemos un fallo de potencia, podemos aprovechar esa altitud, esa energía potencial que tenemos para, antes de que se nos pare el rotor del todo, inclinar el helicóptero, tratar de utilizar nuestra altitud, la ventaja que tenemos de poder ir cayendo y acelerando, al hecho de acelerar nos va a proporcionar sustentación traslacional y vamos a poder encontrar nuestra situación en la que podamos iniciar una autorotación y caer con el helicóptero de forma segura. Bien, como en un despegue, salvo que despeguemos desde la cima de una montaña o de un pináculo muy alto, altitud no vamos a tener hasta pasado un buen rato, de lo que se trata en el despegue, es de alcanzar lo antes posible nuestra sustentación traslacional efectiva. Y a ser posible, para minimizar fallos, posibilidad de fallos mecánicos o pérdidas de potencia, utilizar, emplear la menor potencia posible, emplear la menor sustentación rotacional posible, hasta alcanzar nuestra sustentación traslacional efectiva. Bien, ¿por qué la menor potencia posible? Por una cuestión de sentido común y de mera estadística, si algo se tiene que romper, es más probable que se rompa si estamos pidiéndole mucho esfuerzo mecánico al helicóptero que si estamos pidiéndole menos esfuerzo mecánico al helicóptero. Con lo cual, cuanto menos esfuerzo mecánico le pidamos al helicóptero, más seguro es el despegue. ¿De acuerdo? A ese respecto también, la estadística dice que se produce, si se tiene que producir un fallo mecánico, es más probable que se produzca durante un cambio de potencia, durante un cambio de posición del colectivo, durante un cambio de la exigencia mecánica que le estamos pidiendo al helicóptero, que si tenemos una exigencia fija, que si tenemos el colectivo puesto en una posición y no lo variamos mucho de esa posición. Todo esto, como hemos dicho, no son protocolos cerrados estrictos, sino que son permisivos. No es estrictamente necesario despegar sin tocar el colectivo, pero sí es la forma más segura. Entonces, dependiendo de lo que nos exija la situación en la que estemos, tendremos que elegir la forma más segura. Habrá situaciones en las que no tengamos más remedio que tirar de un despegue vertical. Eso va a requerir forzar el helicóptero hasta el máximo, sobre todo dependiendo del peso que llevemos. Pero si nos lo podemos permitir, si estamos en una situación que nos permite hacer una carrera, es mejor hacer una carrera que hacer un despegue vertical. Porque se utiliza menos potencia, se utiliza menos sustentación rotacional, se aprovecha más la sustentación traslacional, y eso fuerza menos la máquina y disminuye las probabilidades de tener un fallo mecánico. También el alcanzar lo más rápido posible la sustentación traslacional efectiva, siempre que se pueda, es la mejor opción. Porque en el momento en que tengamos sustentación traslacional efectiva, estaremos en mucha mejor situación para poder planificar una autorotación si se produjese un fallo mecánico. Bien, teniendo todo esto en cuenta, vamos a describir los diversos patrones genéricos que hay de hacer despegues con el helicóptero, teniendo en cuenta lo que hemos dicho al principio, que no son patrones a aprenderse y seguir, sino que son patrones a conocer para poder elegir la fórmula mejor en cada situación. En pocas situaciones vamos a hacer exactamente un tipo concreto de los patrones que vamos a describir. Normalmente serán patrones intermedios, mezclas, algo tocaremos el colectivo, si queremos, sobre todo también habrá diferencias si hacemos un vuelo en solitario y podemos hacer un despegue en el que prioricemos por encima de todo la seguridad del despegue, diferenciándolo de un despegue en formación, en el que tendremos que dar prioridad o subirá la prioridad, subirá la importancia de mantener una cierta velocidad o una cierta aceleración en la pista o una cierta velocidad vertical de ascenso para mantener la formación durante el despegue. Entonces ahí jugaremos con más cosas a introducir en nuestra ecuación. Pasemos pues a ver tres patrones o tres tipos de despegue. Veremos primero lo que es un despegue normal, conocido oficialmente como despegue normal o normal takeoff. Después veremos lo que es un despegue de rendimiento máximo, un maximum performance takeoff. Y después veremos lo que nosotros llamaremos un despegue de combate o despegue en caliente. Este no es el término oficial porque este tipo de despegue no se contempla habitualmente en aviación civil porque es el despegue más peligroso o es el que se emplea en situaciones en las que tienes que salir zumbando de un sitio, cosa que no se suele dar en aviación civil y sí se puede dar en aviación militar. Vamos con el normal takeoff. ¡Gracias! ¡Gracias! El despegue normal, desde el punto de vista de la seguridad, es el menos arriesgado, es el más seguro y por lo tanto es el de elección. Siempre que las circunstancias nos permitan hacer un despegue normal, deberemos tender a elegirlo por encima de cualquier otro. Los requerimientos para hacer un despegue normal es tener una cierta extensión lo suficientemente grande de terreno más o menos llano y sin obstáculos, sea una pista, sea un descampado. La técnica es en tres fases. Primero, se levanta el helicóptero hasta un hover en efecto suelo, después se acelera a altura de efecto suelo hasta conseguir superar la velocidad que nos proporciona la sustentación traslacional efectiva y una vez superada esa velocidad, cuando lleguemos a la velocidad óptima para el ascenso, se asciende gracias a la sustentación traslacional. Ese es el esquema general. Dentro de ese esquema general hay un rango en la técnica. Desde la técnica más exquisita y delicada hasta la técnica más agresiva. Para saber qué técnica elegir hay una serie de condicionantes, pero antes de entrar en ellos vamos a repasar, creo que es un buen momento para repasar y profundizar un poquito en nuestro conocimiento sobre el concepto del efecto suelo. Para eso les he extraído un vídeo y se lo he traducido con subtítulos del ejército americano de 1955. Ya saben que a este instructor las cosas si son vigentes pero viejunas saben mejor que si son vigentes pero explicadas a la moderna. Vamos a ver el vídeo y comentamos después. Y el aire en el centro es traído o heldado en por este elevador de 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 este elevador. El aire en el centro es constantemente añadido por más aire de este elevador de este elevador de este elevador. Y forma un cushiono de aire denser que el alrededor de este elevador y es fuerte para ayudar a la helicóptero. El aire en el centro es un elevador de este elevador de este elevador. Baigos de este elevadoros de este elevador Hee principenza al canal. Despicaciones sobre el des � kille un buen estado llamado al centro de este elevador. En haut transportar distinto el�ador de este elevador es importante para la aeronave de este elevador. La FIRラ por el despezo del clima dauna es mayor o de este elevador de este elevador. Que interesante esta forma de explicarnos el efecto suelo, que nos invita a imaginárnoslo de una manera diferente, no como una capa, no como un colchón de aire más denso. Sino como un cojín en forma de cúpula debajo del helicóptero, con una zona más densa o más dura del cojín en el centro y unas zonas de menor densidad del aire o de menor presión en la periferia. Esta forma de imaginarnos el efecto suelo nos ayuda a comprender mejor la inestabilidad propia de un helicóptero haciendo joven en efecto suelo, que si se inclina mucho hacia un lado pierde sustentación porque pierde el núcleo gordo de la densidad del aire porque se desplaza en sentido contrario a la inclinación del helicóptero. De forma que el helicóptero tiene que procurar mantenerse en la cima de esta cúpula de efecto suelo como un equilibrista sobre una pelota, haciendo equilibrio sobre una pelota. También nos ayuda a comprender mejor el porqué de la pérdida de sustentación cuando inclinamos demasiado bruscamente el helicóptero hacia adelante y nuestro cojín de efecto suelo se desplaza hacia atrás del helicóptero dejándonos en una zona de aire menos denso y por lo tanto tendiendo el helicóptero a perder altura. Eso se puede, si se inclina el cíclico hacia adelante demasiado violentamente, el helicóptero va a tener tendencia a caer y eso se puede contrarrestar con un aumento de la potencia. Y aquí nos encontramos con que hay diferencias dependiendo de unas u otras academias de vuelo. Las más exquisitas con la seguridad invitan siempre a hacer sistemáticamente el tipo de despegue más delicado. El de inclinar no más de dos grados el helicóptero, de manera que mantengamos el mayor tiempo posible el efecto suelo hasta alcanzar nuestra sustentación traslacional efectiva. Y hay otras academias que te dicen que son más permisivas y te dicen que, bueno, que depende de otros factores. Básicamente dos factores, dos factores. Que vamos a pasar a describir porque son importantes, aunque en el arma no afecten mucho, pero si hacemos las cosas de la forma que se hacen en la realidad nuestros vuelos, siempre parecerán más realistas. Los dos factores son climatológicos. Son la temperatura y la presencia o ausencia de viento. ¿En qué afecta la temperatura? Pues mucho más de lo que pensábamos. Una diferencia entre un día caluroso de verano o un día muy frío de invierno es una diferencia notable en la densidad del aire. El aire caliente es mucho menos denso. El aire frío es mucho más denso. De manera que el vigor del cojín de nuestro efecto suelo va a variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental. En un día muy caluroso, el cojín que vamos a tener debajo del helicóptero va a ser mucho más blandengue. No va a tener tanta fuerza para mantenerlos en el aire. Y vamos a requerir mucha más potencia del helicóptero para generar este cojín de efecto suelo. La diferencia se va a traducir a nivel práctico, para que lo entendáis bien, en lo que tengo que levantar el colectivo para conseguir que el helicóptero se me levante. En un día frío voy a necesitar mucha menos potencia. En poco recorrido de colectivo ya se me va a levantar el helicóptero. Y en días muy calurosos voy a necesitar elevar el colectivo mucho más. Lo cual me reduce el margen de potencia que tengo luego por si necesito más potencia. Y ahí está el peligro y por lo que hay que elegir bien la técnica dependiendo de estas condiciones. Luego tenemos el viento. Hay una pregunta que quería haber planteado como tal porque es interesante. Y es la siguiente. ¿Se puede tener sustentación traslacional a velocidad cero? La respuesta es sí. Porque la sustentación traslacional nos la da el flujo de aire limpio de turbulencias que incida en el disco del rotor. Ese viento se puede obtener de dos formas. Acelerando el helicóptero en forma de viento relativo o en forma de viento normal. En un día que haga viento. ¿Qué ocurre si tenemos viento? Pues nos podemos encontrar que si el viento natural está incidiendo sobre nuestro rotor nos va a proporcionar ya en parado una mucho mayor sustentación traslacional, incluso estando en parado. Y nos vamos a encontrar con que los requerimientos de potencia, lo que vamos a necesitar elevar el colectivo para levantar el helicóptero, va a ser muchísimo menos que si no hay viento. De manera que, ¿cuál es la peor circunstancia? Un día muy caluroso y sin viento. En ese caso, el efecto suelo que vamos a tener, la sustentación que nos va a proporcionar el efecto suelo va a ser muy leve. Si encima le sumamos a eso el que llevemos peso extra en el helicóptero, en un día caluroso y sin viento, la técnica que te indican todas las academias de vuelo que tienes que emplear es la más delicada, la más exquisita. Empezar a mover el helicóptero, no inclinar más de dos grados, empezar a ganar velocidad muy despacito, painfully slowly, dicen algunos, dolorosamente despacio, de lo despacio que se inicia el movimiento para asegurarte de no tener tendencia a caer. Porque vas a necesitar tanta potencia solo para mantener el hover que no te va a quedar mucho margen para poder corregir si el helicóptero se te empieza a hundir antes de llegar al esfuerzo máximo que le puedes pedir al helicóptero, al esfuerzo mecánico máximo antes de causarle daños. Para verificar cuánto esfuerzo mecánico le estamos pidiéndole al helicóptero, tenemos un indicador en cabina que es el indicador de torque. El torque es el equivalente al esfuerzo mecánico que le estamos pidiendo a los engranajes de las transmisiones, a los ejes del rotor, básicamente del rotor principal, también del rotor de cola. Por contra, en un día frío y con algo de viento vamos a tener mucha sustentación entre la densidad del aire y el efecto de sustentación traslacional que nos va a proporcionar el viento natural, vamos a tener potencia de sobra. En esos casos es en los que algunas academias te dicen que te puedes permitir inclinar más el colectivo hacia adelante y ganar velocidad más rápido porque el efecto suelo va a ser tan potente que aunque pierdas un poco vas a tener suficiente y en cualquier caso un aumento muy leve de colectivo te va a proporcionar la potencia suficiente para mantener esa aceleración. Por último, vamos a ver qué ocurre durante la fase de aceleración. Tenemos que hemos empezado a inclinar el helicóptero poquito a poco y hemos ido ganando velocidad. Llega un momento en que alcanzamos la velocidad a la que adquirimos nuestra sustentación traslacional efectiva. Pero no es en ese momento, en ese momento el helicóptero va a tender a elevarse, pero no nos interesa elevar el helicóptero en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos al límite. Recordemos que voy a introduciros aquí una idea que no he dicho antes, pero que ahora es el momento de introducirla. La sustentación traslacional efectiva es la sustentación mínima para mantener el helicóptero en el aire. ¿Queremos empezar a elevar el helicóptero estando al borde de perder la sustentación traslacional si nos frenase por lo que sea un poco el helicóptero y empezar a caer? No. Queremos tener más sustentación que la sustentación traslacional efectiva. Es una gradación. Es decir, empiezo a tener sustentación traslacional, el helicóptero empieza a querer subir un poco, llega un momento en que empieza a querer subir más intensamente y si sigo acelerando, cada vez voy a tener más tendencia a subir. Es una gradación. Entonces queremos no quedarnos en el bordecito inicial de cuando el helicóptero empieza a querer subir, que ese es el punto de la sustentación traslacional efectiva, sino que queremos tener más. Eso nos va a obligar a hacer una pequeña maniobra durante la aceleración. Durante la aceleración, en cuanto lleguemos al punto, a la velocidad en la que empieza a tener efecto la sustentación traslacional, el helicóptero va a querer subir y nosotros vamos a tener que inclinar cíclico hacia adelante para evitar que el helicóptero suba y mantenernos en la altura de efecto suelo. ¿Por qué queremos mantenernos a la altura de efecto suelo hasta alcanzar la velocidad deseada? Porque en efecto suelo, aunque no tengamos mucho efecto suelo, sí que hay una zona de mayor presión porque el aire no se puede escapar debido al terreno, al suelo, y la aceleración va a ser mucho mayor. Es decir, vamos a acelerar mucho más rápido con una misma inclinación del cíclico, del helicóptero, si estamos a altura de efecto suelo que si estamos unos metros por encima. Con esta misma inclinación, aquí va a acelerar mucho más rápido que aquí. ¿De acuerdo? Ese es el secreto de por qué. Vamos a revisar la técnica desde el principio. Elevamos colectivo y controlamos con el cíclico que el helicóptero nos haga un hover estable. Inclinamos un poquito el cíclico hacia adelante, un par de grados si queremos ser exquisitos o si las circunstancias nos obligan a ser exquisitos porque llevemos mucho peso, porque sea un día extremadamente caluroso, porque no haga ni una brisna de viento, etc. Pues empezamos a acelerar. Vamos ganando velocidad poco a poco. Vamos a imaginarnos que ya está el paisaje corriendo aquí, que está el helicóptero ya en movimiento cada vez más rápido. Cuando empiece a querer subir vamos a tener que, y esto se produce de una forma un poquito brusca, hay que pegar un empujoncito del cíclico hacia adelante. Vamos a necesitar inclinar un poco más el cíclico, la aceleración se va a pronunciar, vamos a empezar a ganar velocidad mucho más rápido y cuando lleguemos a la velocidad indicada como la óptima para subir, entonces relajaremos un poquito el cíclico. El helicóptero hará así y empezará a utilizar esa sustentación traslacional que no estamos aprovechando para acelerar manteniendo inclinado el helicóptero para elevarse. ¿A qué velocidad tenemos que elevar un helicóptero? Nuestro helicóptero concreto, porque eso varía dependiendo de cada helicóptero. Cada helicóptero tiene sus características y cada helicóptero tiene su DNI para conocer esas características, que es el manual del usuario. Y en el manual del usuario hay muchas tablas, porque conviene saber si cargo con X peso el helicóptero, que puedo esperar de él, que me va a ofrecer si voy a volar seguro con un peso determinado o a qué altitud puedo estar seguro haciendo un hover. ¿A qué altitud puedo estar seguro haciendo un hover sabiendo que con ese helicóptero, si se me produce un fallo de potencia, voy a poder acelerar lo suficiente para planificarme una autorotación? Pues ese tipo de cosas vienen descritas, como digo, en el manual del usuario, en forma de un montón de tablas con un montón de curvas en las que, vamos a ver, si tienes tu helicóptero en vacío en un día frío, que sabes que tiene sustentación de sobra, hace un poquito de aire y no vas a llevar a pasajeros ni nada, no necesitas mirar ninguna tabla, sabes que vas a tener potencia de sobra, sabes que incluso a lo mejor esa situación te va a obligar a acelerar muy rápido desde el principio, porque a lo mejor si hace el viento suficiente vas a tener sustentación traslacional nada más hacer el hover. El helicóptero va a querer subir y para que no suba vas a tener que inclinar cíclico, con lo cual vas a ganar velocidad desde el principio y vas a tener sustentación traslacional desde el principio. Pero si se te suben seis personas en el helicóptero y encima es un día caluroso, te puedes plantear ya si el helicóptero va a poder levantar, si el helicóptero va a poder levantarse de hacer un despegue, por ejemplo, de maximum performance en vertical, si fuese necesario. O vas a tener que plantearte si puedes inclinar diez grados para empezar a tomar carrera y vas a tener colectivo suficiente, recorrido de colectivo suficiente con el peso que llevas detrás para que no se te hunda y te pegue con los patines en el suelo. ¿Entendéis? Entonces, para esas cosas hay tablas. No vamos a ver las tablas, evidentemente, pero sí hay una tabla, un esquema, que me parece muy interesante enseñaros y que sepáis lo que significa, que es el gráfico de altitud o altura-velocidad. Aquí la tenemos. Es la Height-Velocity-Chart. Es un gráfico que en todos los helicópteros tiene esta configuración, en todos los manuales de todos los helicópteros. En el eje de las abscisas está la velocidad y en el eje de las ordenadas está la altura. Entonces, tienen siempre dos zonas sombreadas. Las zonas sombreadas son las zonas de peligro. Y la zona blanca es la zona de seguridad. Para entenderlo bien, vamos a elegir diversos puntos y a imaginarnos qué es lo que ocurre en esa situación. Si elegimos este punto, aquí estoy parado en el suelo. Estoy a cero velocidad y cero altitud o altura. Con lo cual, aquí estoy parado en el suelo. En este punto de aquí, estaría a baja velocidad y muy baja altitud. Con lo cual, es una zona segura, por eso está en blanco, no está ensombreado. Porque si aquí yo tuviese un fallo de potencia, tengo tan poca velocidad y tan poca altitud que el helicóptero, plom, simplemente se posaría en el suelo. Simplemente se posaría en el suelo. ¿De acuerdo? Vamos a elegir un punto de por aquí. En este punto que tengo un montón de velocidad y un montón de altura. Con lo cual, si aquí se me produjese un fallo de potencia, yo podría iniciar una autorotación directamente en toda esta zona. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa a bajas velocidades en esta franja de aquí? Pues, si voy a bajas velocidades, si estoy muy cerca del suelo, estoy más o menos seguro, pero en el momento en que empiezo a alcanzar cierta altitud, si no llevo mucha velocidad, me voy a encontrar en una situación en la que no voy a poder, si se me produce un fallo de potencia, el helicóptero va a tender a caer, y yo no voy a poder acelerarlo lo suficiente, porque no voy a tener espacio para acelerarlo, para ganar la velocidad suficiente, para tener sustentación traslacional, para poder iniciar una autorotación adecuadamente. Por eso esta parte sombreada tiene esta curva a medida que vamos subiendo, porque cuanto más alto estás, aunque estés a baja velocidad, cuanto más alto estás, menos peligroso es, porque más posibilidad tienes de acelerar el helicóptero y tener altura suficiente para acelerar el helicóptero, ganar sustentación traslacional y poder hacer una autorotación como es debido. ¿Qué pasa con esta otra zona de aquí abajo? Elijamos este punto. ¿Qué pasa en este punto? En este punto tengo mucha velocidad y muy baja altitud. ¿Qué ocurre? Que si estoy pegado al suelo, voy a toda pastilla, estoy pegado al suelo, y de repente tengo, no sé si se me va a oír con el ruido, voy a dejar hacer el tonto, y de repente tengo un fallo de potencia, en lo que reacciono ante ese fallo de potencia, a lo mejor ya me he estampado. ¿De acuerdo? Pues este es el gráfico de High Velocity Chart y eso es lo que significa. De aquí se deduce que si de este borde de la barriga de esta zona yo trazo una línea hacia abajo, me va a dar un punto de velocidad, que es el punto de velocidad en el que alcanzo mi sustentación traslacional efectiva. ¿De acuerdo? No nos interesa elevar el helicóptero a esta velocidad, nos interesa elevarlo a más velocidad. Esto, cada helicóptero tiene sus características, pero en general hay unos márgenes que no se superan, de manera que, por eso siempre os hablo de que la sustentación traslacional se empieza a ganar a entre 15 y 30 nudos, es decir, a unos 45, 50, 55 kilómetros por hora, y que para elevar un helicóptero, en general la cosa está para elevarlo de forma segura, una vez superado el punto de velocidad de la sustentación traslacional efectiva, entre unos 80 y 120 kilómetros por hora ya puedes levantar el helicóptero con seguridad. Bien, hasta aquí lo que es el despegue normal. Como se ha alargado más de lo que esperaba, voy a dejar para un siguiente vídeo el despegue de maximum performance, el despegue en caliente, y luego veremos también algunas situaciones especiales, algunos despegues en situación especial. Eso será en el próximo vídeo. Hasta luego, cadetes. Chau.